4 de enero de 2017 RH Noticias Morena se mantendrá al margen de las protestas en contra de la gasolina porque el gobierno espera que haya violencia. El Estado espera violencia, por eso nosotros nos mantenemos al margen de estas manifestaciones las cuales apoyamos, dicen, estamos en solidaridad con la población pero se mantienen al margen para que no los quieran partidizar y no quieran decir que estamos detrás les encanta buscar villanos y su villano favorito es Andrés Manuel López Obrador ya no hayan a quien echarle la culpa y si lo ven con lógica, si Andrés Manuel López Obrador convocara a una marcha uff, se le iría a Televisa, TV Azteca, el PRI, el PAN y el PRD pero si, como fieras en contra, el PRI enviaría halcones a quemar gasolineras y le echarían toda la culpa a Andrés Manuel López Obrador que está detrás de toda la violencia. Por eso me parece muy prudente que Morena se mantenga al margen de las protestas contra los gasolinazos pero me parece también muy bien que siga manteniendo una postura firme y que se siga manifestando y diciendo que apoya las manifestaciones populares. Inaceptable la violencia contra los manifestantes, dice Aldo Ruiz Autores de la reforma energética y fiscal deben dar la cara yo diría que deben de renunciar La estrategia del Movimiento de Regeneración Nacional Morena ante el incremento en el costo de los combustibles se mantendrá al margen de las marchas y bloqueos que se han presentado en varios puntos del país aseguró Aldo Ruiz Sánchez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto en Aguascalientes quien refirió que si bien la lucha ciudadana es legítima, claro Morena no liderará estos movimientos se dio una marcha en contra de ese aumento algo que nosotros respetamos y no solidarizamos nosotros sostenemos que están bien las manifestaciones públicas el Estado espera violencia por eso nosotros nos mantenemos al margen de estas manifestaciones para que no lo quieran partidizar y no quieran decir que estamos detrás les encanta buscar villanos y su villano favorito es Andrés Manuel López Obrador ya no hayan a quien echarle la culpa deberían de echarse la culpa ellos mismos renunciar y largarse del país malditas ratas Aldo Ruiz Sánchez afirmó que se han presentado provocaciones para marchar con violencia la esencia de las protestas ciudadanas incitar a la violencia sería inaceptable México tiene mucha violencia desde el sexenio de Calderón estamos hartos y sostenemos que de manera pacífica se puede por supuesto y recuerden, recuerden por favor muy bien que el gobierno lo que quiere es violencia que el pueblo se manifieste de manera violenta para echarnos a sus soldaditos y a sus granaderos con todo el poder de sus garrotazos reprimir a las manifestaciones así es que toda manifestación debe de ser pacífica deben de identificar a los infiltrados y mantenerse, mantenerse firmes también comentó que era un hecho el alza en los precios con el aumento del combustible lo que el PRI y el PAN están diciendo negando a todos los cielos la reforma energética por supuesto que iba a generar alza en los precios pagamos por litro de gasolina ahorita 7 pesos de puro impuesto gracias al buquete que dejó la reforma fiscal con la cual destrozaron Pemex alguien tenía que cubrir el buquete fiscal por la entrega de Pemex se lo están cargando al pueblo dice que no aprobaron más impuestos si lo hicieron de manera oculta en las gasolinas ahí tienen todos los que votaron por el PRI y por el PAN a sus líderes defendiéndolos con ese impuesto RH Noticias y muy bien por Morena me parece inteligente que se mantengan al margen porque serían los primeros a los que atacaría el gobierno y las televisoras por supuesto RH Noticias